Nueve contenedores especiales para recolectar casi tres toneladas de basura serán instalados por la Alcaldía de San Salvador sobre la calle Rubén Darío desde el Parque Bolívar hasta el Palacio Nacional, como parte de un plan piloto de limpieza que se desarrollará durante Navidad y fin de año. Ahora cientos de vendedores se van a involucrar en nuestros planes de limpieza para mantener la ciudad más limpia que nunca, especialmente en esta fiesta de Navidad y de fin de año donde los desechos son muchísimo mayores que lo que son en días normales. Para esta fiesta de Navidad, solo en este sector del centro de San Salvador, son aproximadamente 420 toneladas diarias que quedan de desechos sólidos y esto ayuda a avanzar en nuestro objetivo de reordenar la ciudad y convertirla en una capital más limpia, más segura, más ordenada. Pero el ordenamiento no puede darse por la imposición, tampoco puede darse de manera unilateral. El ordenamiento tiene que ser un trabajo conjunto, producto del diálogo, producto del consenso entre la Alcaldía de San Salvador y los diferentes actores. Según el alcalde Ernesto Mason, en este periodo se intensificarán los circuitos de recolección de basura y se asignarán de forma permanente cuatro unidades de servicio especial de recolección urgente que evacuarán los desechos de los contenedores cada media hora. Este es un informe de laprensagrafica.com.